vamos a darle muy buenas bienvenidos al canal un día más un placer estar con todos vosotros ojito ojito que lo vamos a flipar ya de principio ahora lo enseño ojito ojito voy a explicar que he hecho de las mías ahora lo enseñaré antes os quería comentar una cosa y es que estoy contento por un lado y un poco decepcionado por otra vez de ciena no sé sé la palabra correcta pero hoy he leído una cosa que no me ha gustado mucho de daylight 2 no me ha gustado mucho muchas gracias sinceramente ya sabéis que le tengo muchas ganas al juego muchas muchas ganas llevo muchos años esperándolo y aunque dije que había visto muy poco y tal sí que he querido leer un poco muy poquito muy poquito me ido saltando muchas cosas pero sí que he leído pues una preview de un medio español en el que habían jugado hace unos meses además creo que el año pasado fue no sé a últimos de año fue se ve que pudieron ir a a polonia bueno sobre todo lo sabéis son un estudio polaco y bueno y fueron a jugar cuatro horas pudieron jugar creo varios medios no y bueno evidentemente luego dieron pues unas impresiones de lo que pudieron jugar y no he querido ver el vídeo porque todos han subido evidentemente vídeos comentando y tal como no puede ser de otra forma pero no he querido ver el vídeo porque hay seguramente muchas cosas de las que quiero evitar ver no lo sé porque no los he visto evidentemente no pero sí que he leído lo que me ha interesado y cuando he visto por dónde iba según qué frase me la he saltado vale pero me he quedado con una que me ha llamado mucho la atención e insisto no 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 me ha gustado mucho no me ha gustado mucho resulta que por la noche al igual es un poco spoiler esto bueno hombre spoiler spoiler de la historia no es 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 una mecánica del juego que va a tener el juego no sé si habrá gente que lo sabrá pues si alguien no quiere saber nada del juego pues que se ahorre esto que voy a que voy a comentar ahora no pero bueno es un poco es una mecánica del juego ni más ni menos como decía resulta que por la noche no sólo será mucho más difícil como en el 1 pero yo creo que será más difícil el 2 por lo que hemos podido saber será cuando tengamos que entrar en interiores porque precisamente los infectados estarán en los exteriores y si queremos pues farmear y buscar pues suministros y tal pues habrá que entrar y para entrar mejor hacerlo por la noche que esto cuando ellos estarán fuera sino que además tendremos una especie de inmunidad temporal y esto es lo que no me ha gustado que nos obligará a través de una cuenta tras de siete minutos en la que tendremos que buscar una zona iluminada con luz ultravioleta o chutar nos un remedio que evite que nos transformemos porque cabe recordar cabe recordar y no hago ningún spoiler porque de todos he sabido más que nada porque en este day in light 1 ya ya lo estamos estamos infectados de acuerdo estamos infectados es decir estamos por transformarnos lo dicho en day in light 1 pues el mismo lore el mismo argumento de la historia pues te va contando incluso llega un momento que tenemos muchos ataques como que nos vamos a transformar y en el 2 esto también estará pero agravado agravado en el que nos tendremos que que pues que buscar la vida y con una contrarreloj es decir lo dicho por lo que he leído una cuenta atrás de siete minutos en el que por la noche y esto es lo que tengo más dudas porque he leído que es por la noche no sé o sea el virus te ataca de noche y de día no no sé no es como el covito no para coña para coña me ha dejado un poco roto no pero insisto como no quiero leer más de la cuenta pues me quedo con esto no y me ha chocado me ha chocado porque si ya de noche va a ser chungo de narices chungo de narices si encima nos vienen con este cuento de que nos van a dar una contrarreloj de siete minutos para llegar a una zona con luces ultravioleta porque supongo que habrá zonas en el mapa no sé si serán zonas seguras no lo sé lo desconozco en el que habrá luces ultravioleta vale como estas que pues que sirven para los infectados que los asustamos se asustan pues nos tenemos que buscar la vida pues imagina que estamos en un sitio muy chungo o estamos muy lejos o estamos en una misión que estamos a punto de conseguir algo y nos quedan tres minutos y no llegamos porque no tenemos ningún remedio tampoco se nos han terminado o no lo podemos fabricar pues la molida o gente la molida no me ha acabado de terminar mucho yo lo esto lo comenté hace bastantes directos no soy amante de las contrarrelojes pero para nada pero para nada no me gustan absolutamente para nada yo soy de jugar a los juegos de coches y no corren ni una contrarreloj vale yo quiero jugar mi carrera contra 20 adversarios 22 luego 15 10 lo que sean y el que llegue primero segundo tercero bien y los demás pues nada a volver a intentarlo punto pelota pero yo contra el reloj no no porque me pongo nervioso me pongo nervioso y ya bastante giñado voy en por ejemplo de allí light uno como para ahora que me metan aquí ahora siete minutacos de noche lleno de bicharracos que en el 2 lo que va a ver ahí como para que encima no complique la vida de esta manera igual estoy haciendo igual estoy haciendo estaba toqueteando los cascos ahora igual estoy exagerando igual me estoy columpiando pero así de primeras es lo primero que me ha echado para atrás del juego y ya sabéis si habéis estado viendo los vídeos estos días que vamos es una locura el tiempo que llevo esperando este juego y las ganas que le tengo pero las cosas como sean yo ante todo soy realista cuando hay algo que no me gusta pues lo digo y punto no porque me guste mucho un juego ese juego va a ser el mejor del mundo mundial que me gusta a mí no significa que los demás les tenga que gustar pero lo mismo que se ven las virtudes y la grandeza de un juego también se ven de defectos que yo no estoy diciendo que esto sea un defecto porque es que yo soy el primero en reconocer que soy manco que no tengo la pereza que tienen los demás quizás son otras personas o otras cosas porque tampoco soy tan joven como mucha gente que juega los videojuegos por el motivo que sea pero si es algo que a mí personalmente pues la idea no me gusta dicho todo esto repito igual estoy haciendo bola o estoy haciendo de un granito de arena una montaña y resulta que los remedios que nos tenemos que chutar para que esto no nos ocurra y nos ahorramos los siete minutos de ir a buscar una zona de luces ultravioleta resulta que nos sobran porque por ejemplo por ejemplo si nos vamos aquí el inventario y miramos vale vale que llevamos un montón de horas no miramos los botiquines por ejemplo fijaos tengo 114 y tengo 114 pero que puedo fabricar otros 100 es decir vamos sobradísimos de botiquines más será por botiquines vamos a terminar el de following y nos van a sobrar 200 botiquines igual ocurre lo mismo con los remedios que nos tenemos que chutar para no transformarnos en el daylight 2 que al principio vamos cojos como en todos los juegos al principio base base en bañador base en calzoncillos en bragas más más en bolas y cuando llevas ya unas horas dices madre mía esto voy sobrado o tengo suficientes pues igual ocurre lo mismo no lo sé insisto porque no es que esté desinformado sino que es que me pongo muy pesado con estos temas es que no me quiero informar más porque es que si no me trago muchos espuelos ya os digo que ni siquiera he querido ver los vídeos promocionales sí que vi el que enseñaron hace pues no sé cuánto cuándo enseñaron en el primero o el segundo hace tres años o cuatro ese sí lo vi pero porque hombre porque porque no teníamos noticias no teníamos noticias no teníamos noticias y cuando soltaron el vídeo madre mía los ojos se me poseen como platos de hostia está vivo el juego evidentemente pues como mucha gente no pero el resto no los he querido ver o he visto pues a trompicones no dos segundos de aquí cinco segundos de allá vale más o menos para la hombre una cosa que no quieras es puede arte y otras cosas que no quieras ver absolutamente nada del juego y dices bueno que me voy a encontrar aquí hombre sí sí he querido ver cómo era la ciudad bueno sé por ejemplo pues esto de que dependen nuestras decisiones pues el el escenario irá cambiando además ahora que digo esto no sólo a ver es muy simple decirlo no el decirnos según nuestras decisiones el escenario cambiará a ver no es que digamos blanco y el escenario automáticamente empiezan a salir árboles y floripondios y nombre no él tampoco es eso no pero va a ser algo muy guapo porque sí que nosotros seremos lo que los que decidiremos como a ver no como sea el escenario en sí sino como queremos que se vaya creando el escenario es decir nosotros según las decisiones que tomemos podemos hacer que haya más objetos de un tipo o de otro según la facción que elijamos vale eso sí que lo sé vale porque fue una de las cosas que me llamó mucho la atención de las primeras cosas que leí es algo que está muy pero que muy bien muy guapo no pero insisto quería puntualizar esto que os acabo de comentar porque es que no me ha gustado absolutamente nada veremos cómo cómo se desarrolla el juego veremos cómo lo han implementado pero así de primeras no me gusta un pelo ni más ni menos os lo digo así de sinceros y venga y se acabó la tabarra y ahora ahora lo vais a pasar pipa gente o lo vais a pasar el mapa y cuando veis o cuando os he dicho al principio que dice de las mías he hecho de las mías porque yo soy así como un niño o como niño pequeño tengo que tocarlo todo tengo que probarlo todo porque si no es que es que no duermo tranquilo vale y que he hecho me ido al juego me da el juego a juego base al de following al juego base quería saber si todo lo que he conseguido de following se traspasaba el juego y si evidentemente si vale no hay ningún problema aquí no ocurrió nada el dará ocurrió ninguna tragedia nuevo repartida ni nada no tranquilos no en ese sentido no pero he estado formando un poquito estaba subiendo un poco de nivel he querido ver a ver si había alguna diferencia en el juego base al haber jugado al follow al de following y haber conseguido algunas cosas bueno no no cambia absolutamente nada el juego sigue igual solo que con las lo que has conseguido en el de following es decir no tiene ningún misterio pero a amigo el kit de la cuestión viene ahora que ha ocurrido cuando he vuelto al de following que acabo de entrar ahora mismo nada gente antes de empezar el directo pues está preparado no tachán me han dejado ojo ojo cuidado me han dejado de noche de noche aquí en medio del puto campo en el puto que voy a pausar porque me van a reventar en el puto quinto coño de la nada porque como podéis ver encima no tengo ninguna zona segura cerca fijaos no tengo ninguna zona segura cerca ninguna vale o sea cagate el lorete pero eso no es todo creéis que no puede ser peor por supuesto que puede ser peor esto de aquí que veis que se ve como una niebla de color azul me van a ver ya ya me han visto o no vamos a intentar que no nos vean vale gente pues esta niebla insisto la veis no ahí hay un boss ahí hay un boss o un semi boss vale hay un tochaco de aquellos grandes rodeado de unos cuantos zombies iba a decir cientos no cientos no hay pero unos cuantos zombies y encima como podéis ver también aquí es que ha salido redondo encima no tengo el coche que de hecho no se detenga el coche salga toma por culo ya sabes que no hay problema porque te vas a una zona segura y lo puedes llamar vale pero aquí no tengo coche es decir vamos a ponernos en contexto estamos en plena noche no se puede hacer viaje rápido no tengo el coche estoy rodeado de estos hijos de la gran puta y encima tengo un boss delante o un tocho vamos a llamarle tocho vale que para más sin re es una es una misión es decir aquí te dice inspección al campo cubierto de niebla yo ya he pasado por aquí vale si os fijáis está descubierto esto vale porque yo yo he pasado con el coche por aquí he pasado a toda mierda vale y vi que había un tochaco ahí en medio de acuerdo o sea peor imposible peor imposible gente así que lo que toca es buscarnos la vida y nada a ver dicho de todo esto fijaos que tengo desbloqueadas más zonas del mapa vale porque yo fuera de vídeo estado farmeando un poquito he estado subiendo un poco de nivel de hecho estoy a punto a punto a punto de llegar a nivel 24 de nivel de potencia he subido un poco de supervivencia también y vamos cojos de agilidad agilidad se hubiera querido de hecho lo estuve pensando lo podíamos subir con el truquillo aquel que os enseñé de la torre de la torre perdón del puente en el puente ya os enseña que había como un truco pues para subir la agilidad que se sube bastante rápido de noche pero que ya comenté también que no quería hacerlo no quería hacerlo porque no me quiero determinar el de following ya poder ser antes de que salga el juego el dying light 2 y en eso estamos así que no voy a buscar el 100% no voy a achetar me de todo más que nada porque me deja un montón de misiones que por cierto cuando he entrado en el juego base es que es una salvajada hay más de más de 20 misiones que me he dejado y diría que más de 30 porque incluso yo me guío por las misiones que tenemos aquí pero es que esas no son todas las misiones porque luego te encuentras a npcs por el mapa que si hablas con ellos te activan otra misión o incluso dos misiones así que doy por hecho que me he dejado más pero bastantes más y eso se traduce en puntos de habilidad evidentemente si vamos cojos de habilidades es por eso porque me deja muchas misiones y eso se traduce en muchos puntos de habilidad de acuerdo gente así que a ver qué ocurre voy a intentar que no me maten llevo una buena racha llevo mucho tiempo sin que me mate cuando digo que no me maten ahí meto también el no matarme porque en este juego no simplemente es que te puedan matar los zombies sino que es que te puedes caer porque al tener el gancho también subes alturas subes a sitios muy altos y es fácil que te caigas entonces bueno puedes morir de varias formas claro morir ya sabes lo que significa se traduce también que te quitan puntos de supervivencia y cuanto más más larga la barra de experiencia tengas más te quitan desde que te pueden llegar a quitar 5000 y hasta más puntos de experiencia que es una jodida porque es que conseguir 5000 puntos de experiencia es que tienes que darle bastante al juego entonces llevo como digo una buena racha ya sabéis que esto es a lo que sale el nombre no es el nombre me tendría que estar ahorrando de decir esto llevo una buena racha de que no me matan porque lo primero que nos va a ocurrir ahora es que nos van a reventar vale por hablar la ley de burphy que no me sale el nombre ley de burphy vale falta para que digas qué racha que llevo que no me matan que lo primero que te van a hacer es reventarte lo vamos a comprobar enseguida porque aquí tenía un makelele de esto que me estaba viendo no he podido evitar no voy a encender la linterna lo he visto caer por cierto vale las tres no queda mucho para hacerse día voy a activar esta misión ya sé lo que voy a hacer voy a activar esta misión porque estoy pensando qué esta misión que nos dice inspección al campo cubierto de la niebla que es la que tengo activada ojo que me está viendo ojo ya me ha visto ojo de puta me tira veneno vale una hostia que os he dicho que os he dicho falta para que diga que llevo una buena racha que me arrepiente no me han quitado experiencia en serio donde me han dejado bueno aún fijas donde me dejan los hijos de puta pero porque no me dejan en una zona segura serán cabrones no me han quitado experiencia no no pues estoy flipando que gafé que soy tío que gafé a ver juraría que no juraría que no no lo sé al menos no he visto el cartel ahora es y va se va a hacer de día ya pues lo que os estaba diciendo estoy pensando que la misión esta que tengo activada es mejor ir con el coche porque con el coche me quitaré de en medio los zombies que tenga alrededor el el tocho este y luego nos quedamos con el con el tocho y nos lo cargamos y punto pelota vale el coche lo voy a tener que llevar es que no sé donde lo tengo es que no sé donde lo tengo una de las veces entonces me tiré al agua con él vale soy así de crack y se quedó ahí en el agua y lo tuve que recuperar es que no lo veo tío aquí no nosotros lo tengo tío ahí hasta vale vale pues vamos a poner la otra misión no es que además es una principal esto no tengo esto que esta no las tenía que es la de buscar el tesoro ah por cierto he hecho un nido vale de noche eso que chunga la misión que mal lo pasé en un túnel de noche bueno bueno una odisea una odisea esta quiero hacer comprueba el lugar donde se ha estrellado el avión lo que ocurre es que deberíamos ir a recoger el coche que tenemos cerca a ver que podamos recuperar el coche aquí mira además hay una gasolinera esto lo descubrí ayer por la noche lo estuve dando tengo la katana que mete bastante ya tengo mejorada 500 y pico de daño a ver que no me cae el tren estás colgado estás colgado mira ya está mis amigos ya están por aquí ah no es uno que lanza veneno esto es una carrera no? si esto para ti mira es esto aquí había gasolina me imagino que me darán ahora también o no pero para empezar está lleno te estás quieta no ala pues echaba de mira ya eh cierto cuidado que es estocho no huii eh ah creo que me quedo sin estamina, ¿no? ¡Eh! ¡Bate quieto! ¡Bate quieto! Mira, ya está, nos subió a 24. Has desbloqueado niveles legendarios. Enhorabuena, has completado uno de tus árboles de habilidades. Desde ahora, los puntos que ganes en esta categoría pasarán a tu nivel legendario. Además, se ha desbloqueado el árbol de habilidades legendarias que ofrece otro conjunto de habilidades nuevas. En el menú de habilidades, según ganes niveles legendarios, puedas acceder a emblemas, a tu endos y armas. Convirtete en una llena de Dying Light. ¡Perfecto! Pues le vamos a dar el último punto ahora. ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién hay aquí? ¡Hala! ¡La Sofa! ¡Eh! ¡Cómo ha pegado! ¡Oye! Pues yo no había dicho que aquí se podía llamar el coche. Nos ves aquí, tío. ¡Vámonos! ¡Pesaditos que sois, eh! ¡Oh! ¿Y este? ¿Qué te quieres? ¡Ah, coño! Si hay un vendedor aquí, tío. ¡Bienvenido! ¡Echa un vistazo a mis artículos! ¡Hala! ¡No, no quiero nada! ¡Munición! A ver, voy a asegurar que tenga. Mira, de escopeta me faltaba. Pistol también. Botiquín. Virote a cero. Vale. ¡Eh! ¡Venga! Mira, ya pasamos de 100.000. Y... A ver... ¿Qué me puedo vender aquí? Al principio... Esto... Tubería... Y ya está. Ya está. ¡Hala, vámonos! ¡No, no, no! Hay que llamar al coche. Esto está... Aquí. Ya me están esperando ahí fuera los hijos de puta estos. Mira. ¡Hala! Hostia, ¿qué está jugando? ¿A la PSP o a la... O a la Vita, no? ¡Increíble! El mismísimo señor Crane nos ha ayudado. Míralo, 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 míralo dónde están. Míralo. Los nerviosos. Joder de puta. ¿Dónde me han dejado la burra? Ahí. A ver. Vamos a darle el puntito este. Guerrero definitivo. Te convertirás en el mejor guerrero de la zona de cuarentena. Podrás luchar tanto como quieras sin cansancio. Sin cansarte. Ah, hostia, no me acuerdo nada de esto. Sin cansarme. Vale. Y tenemos este. El árbol leyenda te permite llevar las características de tu personaje a nuevas cuotas para aumentar el nivel de experiencia de leyenda, juega en dificultad, pesadilla y tiene al máximo los demás árboles. Va a ser que no. Va a ser que no. Sin armas, tío. Aumento de ahí o sin armas. Lanzamiento, resistencia, arma de la mano, arma de la mano. Aumenta el daño. Atuendo de Rai. Pepiqui, paca, pá. No, no voy a jugar en modo pesadilla. Pesadilla ya me parece ahora. Imagínate. Vengámonos. Vamos a ver el avión estrellado. Este. Eh, 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 eh. Un poquito, un poquito que ahí hay agua. A ver. ¿Dónde está esto? Ah. Está aquí mismo, eh. Eh, 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 eh. Hostia, es que tengo el río delante, tío. A ver, a ver, a ver. O no. Sí, genial. Ah, vale, 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 vale. Ah, más mola. Ahí, ahí. Hostia, me ha atropellado. Ahí va a estar aquí fuera. Mira, es él, Crane. ¿Te acuerdas de mí? No. No. Ve hasta los gemelos. Hostia, la madre que los parió. ¿Qué está ahí? Aquí. ¡Hala, pecadores! ¿Qué hacéis aquí? ¿Lo ves, Tolga? Te dije que era Crane. ¿Estás seguro? Está raro. Siempre ha sido raro. Crane, lo logramos. ¡Volamos! Pero no con la mochila cohete. Pero encontramos un avión. Estaba en buenas condiciones. Solo tuvimos que hacer algunos ajustes. Pero la junta se rompió. Perdió todo el combustible. El motor se paró. Tuvimos que saltar. Pero el señor Volkan, nuestro jefe... Siguió adelante. Fue hacia el oeste. Tienes que encontrarlo, Crane. ¿De verdad os importa a alguien aparte de vosotros? Nos ofendes, Crane. Además, Volkan es millonario. Nos hará ricos. De acuerdo. ¿Cómo puedo encontrarlo? Fácil. El señor Volkan tiene un transmisor en su mochila cohete. Es nuestro... Seguro. Ya sabes, por si se le pasaba por la cabeza a jodernos. Uno no se puede fiar de nadie. Coge ese dispositivo rastreador. El pitido sonará más rápido. Cuanto más cerca estés del transmisor. Y cuando vuelvas, ajustaremos este dispositivo rastreador para que puedas buscar otras cosas. Tolga, díselo. Todo lo que lleve un chip, Crane. Y hoy en día muchas cosas lo llevan, ¿no? El equipamiento militar, por ejemplo. Pero primero... Volkan. No me fío un pelo. A por él, Crane. Puedes hacerlo. No me fío un pelo. Hay que decirle ese tipo de cosas, agente. Anda. Ah. Chulo, ¿eh? Busco al señor Volkan. Ojalá. Eh... Muy bien. Vale. De cooperar el vehículo. Vale, perfecto. Vale. Pues venga. Ahí. Tengo la burra ahí, ¿no? Hostia, creo que hay... Ahora que me he cargado el espantapájaro, creo que hay un logro de cargárselo el espantapájaro. Ya está el porculero aquí. Madre, que lo parió. Oye, ¿y aquí qué? Aquí no hay nada, ¿no? Nada. ¿Listo? Hay un logro de cargarse esto. Cuidado, 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 que la liamos. La torre aquí. ¿Dónde está esto, tío? ¿Son peligrosos? He ido supervivientes, pero no, no son... Momento, 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 momento. Hostia puta. Casi que... Sí, casi que... Igual sigo la vía del tren, tío. Que me lleva. Más que un par de científicos locos suicidas, tienen más peligro para sí mismos que para los demás. Científicos, dices? A la madre le gustaría que les echaras un ojo, por lo que pueda pasar. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ve por aquí, tío. Hijo de puta. Bueno. Ah, es Cosme. Cosme. No se había visto, eh. Perdón. Hostia ese, madre mía. Bueno, por di... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hostia, me cago en su puta vida, hijo de puta. Hola. Tira pa' tu casa, hombre. No puedo estar con el coche ahí, por supuestísimo. Por supuestísimo. Hola. Esto pa' ti. Ay, ay. Qué bien que lo vamos a pasar ahora, a ver. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, que está vivo. Ojo que hay un nido aquí. Lo que pasa es que me marca abajo, tío. Ojo y todo es que se pasa mal, eh. Mierda. Vamos. Vamos. Ahí. Hostia, pinturas tengo un montón, tío. Tengo que mirarlo esto, eh. Joder. Qué raro que no me estén dando por culo, tío. Raro, raro. Venga, a ver qué hay aquí. Ahí está. Y ese de motor número 5. Hostia, pues no sé. A ver, vamos a mirarlo. Ah, por cierto, vi una de número 6 que me la vendía, pero hostia, me metí en un leñazo, tío, de dinero, chaval. Me la vendía muy cara. ¿Esta qué es? Ah, mira, sí. Mejor, tío. Ahí está. A ver, ya que estamos. Número 4. No. Y esta tampoco. Vale. Bueno, me he mejorado un poquillo. Oye, gasofa, ¿qué? Venga. Ala. Un poquito más. Pegámonos. ¿Qué pasa aquí? Oye, ¿y esto? No, no. Es zona de... Sí, sí, sí. Es un nido, eh. Buah, no nos pase nada. No, no nos pase nada. A ver, la escopetilla. Y... ¿Qué hago? Me pongo... Vamos a ponernos... La linterna, otra violeta. Me la voy a poner... Voy a quitar los petardos. Que aquí no los voy a utilizar para nada. Ojito que es un nido, eh. Ya hay un nervioso aquí. Ay, ay. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Venga, aquí tenemos al primero. Un poco de casa. Un poco de puta. Un poco de casa. Aquí te aconsejan venir de noche, ¿vale? Porque se supone que salen menos de noche. Menos coléricos. No de estos, sino los coléricos. Son los hijos de puta. Ya no sé qué me han matado antes. Ya tengo el volumen muy alto, tío. Sí, me estoy volviendo. Voy a acabar traumatizado, tío. Más de lo que estoy. Esto para ti. Y aquí tenemos que matar a estos hijos de puta, ¿vale? Estos que están aquí. Abre. Ahí está. ¡Ey! Joder, mira la que lo sabía, ¿eh? Y hay otro. Otro, tío. Eh. Otro, tío. Eh. Otro, tío. Eh. Muérete. Hostia, que tengo que reparar el arma, tío. Ah, paso, paso. Paso, que ahora estoy cerca. Mira, ahora me viene uno por detrás. Que hijos de puta, ¿eh? ¿Habéis visto? Vamos a rescondernos, gente. Que me giño. No entres, ¿eh? No entres. No, no. No se te ocurra, ¿eh? Tira, tira. Tira pa' casa. Tira pa' casa. Tira. Hostia, ¿esto lo podré matar en sigilo? No, no. No pasa que no. Hostia, hostia, hostia. Ese... Uy, uy, uy. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vete, vete, vete. Vete, no hay nada aquí. No, que... ¡Me cae! ¡Tu puta vida! Uf. Ha ido más allí, ¿eh, tío? Hostia puta. Es que me van a ver. Si voy por arriba, tío. Es que no puedo, creo, ¿eh? Eso ya me... ¡Esta es de coña! Que prueba a jugar en dificultad pesadilla, dice. No lo sé. ¿Qué fumáis? ¿Qué fumáis vosotros? Y qué dificultad pesadilla... Cualquiera se pasa de todo. Dificultad pesadilla. Hostia, hostia, hostia. No, a final van a entrar, claro. Estoy jugando. Va, y hay pocos, ¿sabes? Tres. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué guapo, eh! Toda habilidad. Ah, sí. A ver, esto no interesa. ¡Hala! Hostia puta lo que tengo detrás, tío. ¡Hostia! Todo es mover, ¿eh? Si no... Voy a hacer una cosa, tío. A ver si se respaunea esto. Bueno, que hay mucha peña, tío. ¿Dónde vas? Por ahí no puedo pasar, ¿no? Pues sí. Sí, pero mira hasta dónde llega esto, tío. ¿Me verá aquí este? Es que creo que suben también, ¿eh? Estos hijos de puta. Bien. Y si me caigo, pues... Mal vamos. Espérate, espérate que no veo nada. ¿Dónde está este, tío? Me marca arriba. ¡Arriba! Están ahí, tío. Y me tengo que cargar esos dos de ahí. Hostia la braya. Voy a probar una cosa, gente. Voy a probar una cosa. Porque tengo una habilidad que si me tiro... Los mato. Y quiero ver si con esto me vale. No, así seguro que no. ¡Oh! Ha salido mal. Esta cajoputa. ¡Oh! Esto para ti. Esto para ti. ¿Quieres más? Me lo he cargado. ¿Dónde vas? Si es que viene... Mira, 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 mira como sube el hijo de puta. ¿Qué? ¿Pasa? Si el yo me ve, ¿eh? Viene pa' acá, ¿eh? ¡Hijo de puta! Están viendo, tío. Hay una habilidad también de girarte. De girarte y... Mientras corres. Y le puedes disparar o... Mete lejos la luz. Lo que pasa es que no hago nada matando a dos, ¿eh? Porque vuelven a salir y ya está. O sea, no. Llega misterio. Tío, ¿yo? Y este que es durísimo el cabrón. Al final me va a matar. ¡Eh! Le estoy dando la linterna, tío. Se me habrá acabado la linterna. ¿Para curarnos? Sí, hay que dejarla recargar también, como el gancho. Ya, vamos, tío. Ahora que no hay nadie. Bueno, no hay nadie. Eso que no hay nadie. Mira, me ha vuelto a salir, tío. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta, tío! Me van a crucir. Un momento, tío. Ya lo tengo aquí, tío. Si es que no me van a dar tregua. ¿Qué haces? Pero si me he disparado. Me van a matar, tío. Me van a matar. ¡Dios! ¿Qué me supera? 1700, chaval. Fuuu. Flipa. Me supera a mí esto, tío. Me supera. Me supera. Ya lo veis. Es que vuelven a salir, tío. Es que vuelven a salir. ¿Dónde me han dejado, tío? ¿Qué coño estoy haciendo aquí, tío? Igual tenía que haber ido corriendo a haber matado los dos mierdas. Es que no sé si quedan esos dos solamente o hay más. Pero vamos, tanto por tanto podría haber hecho eso. ¿Dónde coño me han dejado, tío? Y encima me han dejado salir en coche, en serio. O me lo han dejado arriba. Me pongo muy nervioso, tío. Muy nervioso. Me supera a mí, tío. Estos hijos de puta. Oye. Me está troleando. ¿Por qué me dejan aquí, tío? Y el coche al quinto coño. Chicos de puta. Chicos de puta. Venga, va. Su puta vida. Y si los matara, si no volvieran a salir. Pero ya lo veis, que... Que no. Que no. Me está saliendo niquelado. Entre lo gafé que soy. Y lo manco que soy. Está aquí el tío. Te arrepentirás de eso. Oh, coño. Pero si son estos. Estos no son los de antes, sí. Los del avión, ¿no? Madre te bendiga. Deja que te recompense por lo que has hecho. Asesino, vale. Has demostrado que no todos los desconocidos son enemigos de los hijos del sol. Oye, por cierto. Esto de la luz tampoco lo he mirado, tío. Que tengo muchas zonas seguras. Pero no las tengo desbloqueadas. Porque tengo que dar la luz, tío. Esto lo debería mirar, ¿eh? Porque es que además no sé cómo coño se hace. No sé qué tengo que hacer. Pero, tío. Anda, me voy a dejar el coche, tío. Chicos de puta. ¿Qué hay esto? Hola. Bueno, hay peña aquí, chaval. Espérate, espérate. Porque quiero bajar sin matarme. Si puede ser. Que sepáis que le he dado al gancho, pero ya lo habéis visto, ¿no? Espérate, ¿a qué me deja en otro sitio ahora? Estoy triunfando, ¿eh? El gancho, a ver, funciona cuando quiere, ¿no? Es para chastallurar. Es para chastallurar, tío. No me digáis, ¿eh? No me digáis. Pues ahora yo me pongo en esta situación, ¿vale? Que acabamos de hacer esto de ir al nido. Que, por cierto, lo hice ayer, ¿eh? Hice uno, ¿eh? Me pongo en esta situación, como digo. ¿O será esto que tengo que dar al lado? Este no tiene cables. No sé qué luz le va a dar a esto. Eso. Me pongo en esta situación. Y ahora, imagínate una cuenta atrás. ¿Vale? Imagínate una cuenta trasera aquí, esto, tío. No, aquí no era. Oye, ¿y esto? ¿Y quién es? ¿Esto qué es, tío? ¿Quién es este? No me lo marca. Yo soy este. ¿Pero este? ¿Este? Joder, puta. Eso me va a correr, el puto cabrón. Ah, será un escurridizo de esos, ¿no? Un huidizo. Un huidizo. Un escurridizo. Un huidizo. ¡Hala! Pero, escúchame. Ahora me ha marcado otro sitio esto, tío. ¿Ya no estoy en el túnel, entonces? No entiendo nada. Espérense que al igual no se han hecho ir al túnel a nada. O sea, me lo dan como inspeccionado y allí no está el tío, ¿vale? Será eso. La zona para buscarlo es pequeña, ¿eh? Espera, espera. A ver. A ver, a ver, a ver. Puede ser aquí. Pues no. Pues habrá que comprobarlo, ¿no? No, 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 no. Hostia ¿También entran aquí o qué? Persona desaparecida Vaya, que es de otra Ah, pues mira La katana Vale, pues a ver si está aquí este tío Pero vamos, no escucho nada, no sé Que mal rollo, que mal rollo Que mal se me da, eh, gente Habéis visto Pongo nervoso, me pongo nervoso Se me da mal, tío Soy un caguetas, un caguetas Este tío no tiene pita estar aquí ¿Ha entrado este? No, está afuera Jesús, esto me ha pegado Cago en tu puta vida, hombre Cansinos Me marca como algo verde ahí, tío Bueno, este tío no está aquí, ¿no? Difícil esta, al igual si tiene algo bueno ¿Hola? Pico... Bueno, no está mal Voy a pillar y me lo voy a vender Bueno, pues nada Este tío no está aquí Miradlo, miradlo, miradlo Miradlo Cocha, cocha, cocha ¿Dónde están, eh? Fijaos Porque hay una Hay una como una Como una animación Cuando abres la puerta En el que Te agachas Para abrir la cerradura Luego te levantas, ¿vale? Hay un tiempo ¿Vale? Un segundo y medio O dos segundos Pues no me va a dar el tiempo A quitar las manos De la cerradura Que ya me estarán metiendo Ya lo venís, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Es decir No puedes reaccionar No puedes hacer nada Ya, ¿eh? Quedad con la copla Quedad Ah, bueno, no Claro, la tengo que abrir Pero da igual Ah, no, mira Ha tenido Ha tenido ¿Dónde vas, Makelele? ¿Dónde vas? Ay, señora Señora A la Claro Que hombre Ah, sale El zombi Ata de Ah, qué pesado Hostia, el ruido, tío Del filo, tío Qué sádicos Nos va el muerdo, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Vamos a contar a este tío o qué? ¿Dónde coño está? Oye, ¿esto? Ah, esto Vámonos Vámonos Aquí no está, tío A ver No están en el puto Acampamento No, no puede ser A ver Vamos aquí He cargado el coche, ¿no? Sí Lo voy a arreglar Marcador, tío Ahí está la señal Debo de andar cerca Que me he cargado, tío Ah, no Es para allá Hostia, ¿qué es eso? Hijo de puta Un miembro de la patrulla ha huido Perdona ¿Qué coño significa eso? ¿Qué patrulla? ¿Están los Power Rangers aquí o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, esto Lo mierda esto No había dado cuenta Que estaban todos aquí Hacha pesada Oye Casi que voy en coche Casi que voy en coche, ¿no? Un nitro para deshacerte De los víricos Que estén agarrados Usa nitro Ya ¿Qué pasa? ¿Qué haces con tu puta vida? Hijo de puta ¿A dónde sale? Perdón ¡Hala! Me da Toda puta sandía ¡Hijo de puta! Queréis hostias Vos vamos a tener hostias Sube, sube Sube Esto pa' ti ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Lady Gaga Esto Me la he dicho Pa' tu casa Esto también Hostia Puta Oh, qué cansino Qué pereza Qué pereza Qué pereza Tiene más, tío ¿Tiene el bus el tío? Qué va Ya sé dónde está En el camión ese de ahí Verás Este Ah, pues no Oye, puede ser que esté Debajo nuestro Con el puente Porque La señal está como que no pita mucho Estos son muy duros Tienen la suerte De cortarle la cabeza Parece que va más rápido aquí Tío, la abrí Aquí se corta, tío Está pa' allá, eh Sí Está pa' allá Veo que al coche, tío Aquí también se oye esto, tío Y cómo paso con el puto coche aquí A ver Caliente Que vienen estos cabrones Cuidado que van a venir todos aquí Está en el bus, ¿no? Este hijo de puta Te ha cortado la puta cabeza Que dorra Te voy a reparar el arma, tío No está, tío Verá que... Claro, ya Estará la mierda esta magnética Pero él no estará Ya verá Seguro A ver Vale, está aquí Caliente Caliente, caliente ¿Dónde te metes, volcán? Aquí en principio no pueden entrar estos hijos de puta Ojito porque aquí seguramente saldrá un tochaco Ataque te parió No, tío Esto era lo de la válvula, sí Es su puta vida, tío ¿Dónde está este tío? 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 La fraganeta No Hostia puta No, el coche, tío Ahí Ah, poco a poco No No Mierda Por aquí lo es No No ¡Suscríbete! ¡No me jodas que suben aquí también, tío! Oye, tío, veía troleada, ¿no? ¿Dónde coño está este tío? ¡Joder! ¡Ahí voy a mirar una cosa! ¡Vale que los parió, tío! A ver... A ver, petarlos tengo pocos, ¿eh? ¡Ahí voy a mirar una cosa! ¿Hay más para venir o qué? No, no... Pará ahí, tío... Voy a buscar la burra... Está por ahí, no sé si está la furgoneta... Es que no sé si estará dentro de la furgoneta o en un edificio este tío... A ver que lo parió... ¿Puede ser, tío, aquí? ¿Qué va? ¿Qué va? Chicos, he encontrado el transmisor de Volkan... ¿Ves, Tolga? Te dije que lo encontraría... ¡Paga la apuesta! ¡Ja! ¡No sabría deciros... ¡Está muerto! ¡Has perdido, Fatim! No sé si está muerto, chicos... Solo he encontrado su mochila... Pero de él no hay ni rastro... ¿Alguna idea? Somos genios... ¡Claro que tenemos ideas! ¡Estamos preparados! No es que no nos guiara lo que es... Pero lleva otro transmisor en uno de los zapatos... Pon el segundo canal en el dispositivo de rastreo... Y continúa con la investigación... ¡No me jodas! Bueno, al menos sabemos que no tenemos que estar buscando al tío... Porque claro, yo buscaba al tío... ¡No me jodas! ¿Qué? ¿Va a pitar esto o no va a pitar? ¡No! ¡Oye! ¿Cómo de grande la zona, tío? ¡Es enorme, chaval! Vale, pero aquí no parece... ¡Uy! ¡Hostia puta! ¡Te dan, eh! Los que explotan, hijos de puta... ¡Pues dao! ¡Dios! ¡Me he dado el coche a mí! ¡Me ha hablado un tío, ¿no? ¡Sí! ¡Mira! ¡Y ya se oye! ¡Tenemos que poner el coche bien, tío! ¡Qué he hecho! ¡Aaah! ¡Mira! ¡Da! ¡Es por ahí! ¡Oh! ¡Loco mío! ¡Quítate! ¡Tu puta vida! ¡Cansinos, tío! ¡Ay, ay, ay! El muro no, el muro va a ser que no. Es ahí, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¿En serio, tío? ¿Es aquí en la zona segura? ¡Vamos! ¿Eh? ¿Dónde voy a acabar? Que él ya no las necesitaba Aparta No me jodas ¿El matado dónde está? Eh, se transformó Maté a un monstruo No a un humano Mierda ¿Dónde? Le metí un tiro en la cabeza ¿De dónde está el cuerpo? Ah, no muy lejos de aquí Oye Si tanto te importan las botas Te las puedo pagar sin problema Ah, olvídalo Chicos He encontrado a Vulcan Fatin Tolga ¿Estáis ahí? ¿Dónde os habéis metido? Joder Se lo ha cargado No a un monstruo Estamos rodeados Tu querida más Fatin A ver si descubren dónde estamos El tren En el puente Dejadnos Diles que tenemos lanzafotones portátiles ¿Lanzafotones? Pero si no son más que linternas Tolga Como si ellos supieran lo que es un fotón Cabrones No Sube A ver dónde nos mandan ahora No Esto no ¿No me ha tenido una misión? Sí, esta No Joputa Estos que explotan, tío Son unos cabrones Bueno, todos son unos cabrones Aquí no hay ni uno que se salve Vamos Hijo de puta ¿Quién es un hijo de puta? Solo que desquiera Dale 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 al nitro Hijo de puta Madre mía Y ahora De puta Vida A ver Los dos Me le di esto La que han liado Patín Tolga Soy Crane Crane Dejad que despeje la zona A por ellos Crane Hostia Espérate Voy a ponerme el Rifle Eh El hombre adecuado en el lugar adecuado En su entorno natural Crane ¿Por qué tardas tanto? Eso ¿Lo de matar no era tu especialidad? No los distraigamos No vaya a dispararse en un pie Sí Mejor Céntrate Crane A ganar ¿Quién tengo aquí, tío? ¿Qué coño me está disparando? ¡Ay, de la puta torreta! ¡Cúrate, cúrate! ¡Cúrate! ¡Cúrate, cúrate! Mierda La cinta se ha roto Tenías que arreglar el radiocasete Lo he cargado, tío Tengo cosas más importantes que hacer Que estar pendiente del radiocasete, Tolga Bueno Pues se acabó la banda sonora Lo he cargado, ¿no? Es que no lo veo Voy a bajar para pillar un poco munición Misión Misión, vale Marca aquí, tío Están aquí Tendré que buscarlos cada vagón Ya verás Marca aquí, no Marca aquí, no No, no, no. No hay piedad que se pueda contar, hijo puta. Pero escúchame, ¿pero esto qué? ¿Tengo que romper? No, no. No hay piedad que se puede romper. No hay piedad que se puede romper. No hay piedad que se puede romper. Si me suena la mierda esta, ¿hay algo importante? No hay piedad que se puede romper. 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 Sí, la voy a romper. Sí, tío. La voy a probar. Esto no puedo. A ver, quiero probarla. Competa de caza. Me la voy a poner aquí. Vamos. 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 Bienvenido. Vamos. 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 Estamos en la escena de escopeto. Vamos. Vamos. de perfecto. ¿Qué más tiene este tío? Nah. No quiero esto. Ya, ya está. Otra katana, tío. Nah. Ahora cojo y se la vendo. Ahí, dos mil quinietas monedas por todo el morro. Ahí está. A ver, ¿qué hora es? Bueno, ya mismo es de noche. Ya mismo es de noche. ¿Esto es por qué darme aquí? Uy, mola la escopeta esta, ¿eh? ¿Qué hay aquello, tío? Aquello tiene que estarse en una misión. ¿Qué hago, tío? Es que no hay zona segura allí cerca, ¿eh? De la misión esta. Además, ¿dónde está, tío? Ah, pues no está lejos. No hay ninguna zona segura para desbloquear aquí, tío. No. Está esto. ¿Qué tal? ¿Está tan lejos? Desafío de carnicería, tío. Está que hay una carrera. Puesto militar. No sé si vamos aquí, tío. Ya que tengo el detector este, al igual yo que sé. Ojo, 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 ojo. No, a la buena, ¿eh? Oh, hijo de puta, tío. La madre que los parió. ¡Hostia, tía, no! ¡Dios! ¡Dios! No me ha reventado Si, si me la ha reventado Hostia ¿Qué? Ahora si Puesto al tocho, tío Esto no pita, eh ¿El tocho se ha ido o qué? Vale Vale Si, nos dan mejores materiales Los coches Se ha ido, ¿no, tío? Se ha caído por el puente ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ah, ¿dónde estoy? Ah No, es que por ahí no puedo ir No puedo ir No puedo ir No puedo ir No, voy a caer al agua No, deo No, deo Otro tío Vale, fijaos ahora, ¿veis? Hay un tochaco ahí Un tochaco y mira esto lo queda ahí Imagínate ahora ir a por este cabrón ¿Por qué no va al fuego, tío? Hay nitro ¿Lo ha cargado o qué? Vale Estoy culando, eh Tengo que arreglar el nitro, tío Si no, bueno, que viene por ahí, chaval Tengo que arreglar el nitro Tengo que arreglar el nitro Tiene un pequeño periodo de este coche ahí Tiene un perro perro Tiene un perro perro Tiene un perro perro Tiene un perro perro Tiene un perro Tiene un perro Oye, esto me está envenenando a mí Me está haciendo algo, ¿eh? Es el mismo humo De los colgados aquellos Pues ya está, me lo he pasado Ah, inspecciona Tengo que inspeccionarlo Me voy a quitar para aquí, tío Me está drogando esto ¿Y qué tengo que inspeccionar aquí, tío? Ah, esto Y esto debe de ser lo que se llevó ¿Qué coño pasó aquí? Ya está Oiga, ¿está por ahí? Curiosa forma de llamar a eso un extraño fenómeno ¡Ole! ¿Qué quiere decir, hermano? Quiero decir que había un pedazo de demoledor Ahí en mitad del prado Ni siquiera me ha visto Y había una extraña niebla Como en su ceremonia Ah, pues Eso es interesante Sí, ¿no? Hermano Ahora mismo No puedo contárselo Pero Recuerda conmigo en la grana Dejas irme Pronto Un momento Eh... A ver Aquí Creo que ya está listo Si el rostro la graja dejas ir Eh... Buah, chaval Pues no está lejos No, no voy a llegar Se me va a hacer de noche Y no quiero No quiero perder mi experiencia ya Yo no voy a subir nunca De nivel Uh... Buah Venga, tío Hostia, lo puedo pasar Creo que lo puedo pasar Hostia, cuando me caiga abajo No sé lo que estoy pasando aquí Porque aquí me voy a la misión Si alguien me escucha Te necesito ayuda Estoy atrapado En mi puerto de casa Soy un grato, tío Soy un grato A por aquí Olé No, 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 no No, 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 no Oye, esto es de mierda Hasta aquí Mira, aquí hay un boss Aquí hay agua, ¿no, tío? Sí Hostia puta ¿Qué? Hay algo Es que me voy al agua aquí, tío Pero... No Es que no voy bien Es que no voy bien Me van a dar por culo a tu Me voy a ir lagando, tío Porque me estoy metiendo Una liada de dos pares de cojones, tío Y me van a pillar Y me van a reventar Eso si no me pillan ya ¿Por qué hay? Ahí está ¿Alguien cercano a usted? Mi marido Ya de noche, tío Claro lo de cercano Nunca me perdonó Que no pudiera darle un hijo De vez en cuando Iba a la ciudad A vender la cosecha Y a zorrear No se la podía Tener guardadita Ni un momento Pero bueno Ya no importa, ¿verdad? La madre nos dice Que respetemos A los demás A pesar de sus pecados Nos dice que perdonemos ¿Usted la ha visto? ¿Con sus propios ojos? Antes del brote, quiero decir ¿A la madre? Sí Hace como un año Era la mujer de un respetado agente Su marido Eso sí que era un hombre Y no el mío Pero su marido murió Cuando empezó la pandemia Mucho antes de que se pusiera Al mando de los hijos del sol Y todos vimos Cómo era en realidad Las antiguas leyendas No mentían Ahora todo el mundo lo sabe Todo el mundo menos mi marido Él nunca fue un hombre de fe Rezo por su alma pecadora Y porque llegue el día En que encuentre la paz ¿Cómo murió? Era un pecador Así que fue castigado Por sus pecados ¿Un ataque zombie? Un ataque al corazón No era digno de presenciar La llegada del dios del sol La madre dice Que cuando encuentre Al dios del sol Nuestras tierras hallarán La curación ¿Y usted la cree? La madre nos mantiene A salvo de la plaga Todo lo que dice Resulta ser cierto Claro que la creo Y más vale Que empiece a confiar en ella Si no quiere cometer Los mismos errores Que mi marido Pecador Vale Se hace de noche Al menos tengo la tranquilidad Que a la bueno va Al menos que ya no aprendí a nadar Ya está por aquí humeando Hay que llegar Hay que llegar Que lo pierdas Hola Ya tengo uno aquí esperando Espérate que me ha visto Ah Hostia Que colugida Me ha matado Madre mía Tirándome veneno Tío En fin Estaba totalmente Desorientado ¿Dónde me han dejado Tío? Nah Nah Ya ven Hostia Mira 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 No se ve un pijo Tío ¿Dónde estoy? Mira los huevos Vamos a hacer Su puta madre Ha sido bajar Y a tener uno delante Uno no Dos Y por subnormal Y por subnormal Que me podía haber estado quieto Me van a ver Voy a quedar aquí A re escondido Nos queda bastante noche No que estos también tiran dos suministros por la noche Hola 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 Iros 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 Lo más lejos Que podáis Lo voy a un pijo Tío Se ve más claro En Twitch Aquí en la pantalla No veo una puta mierda Tío Y en Twitch Veo que se ve Como No veo nada Tío Tenemos uno de conductor A ver Parachoques tubular Te permite instalar la mejora Parachoques tubular Podrás atravesar las horas de zombie con mayor facilidad Hombre Luces Hostia Instalar la mejora Podrás usar luces Ah vale Esto para los de la noche Consumo eficiente Te permite instalar la mejora Consumo eficiente Podrás conducir más tiempo Si me necesitas repostar Suspensión 4x4 Te permite instalar la mejora Suspensión cuando viajarás más rápido Campa otra vez Además se luce el daño sufrido por los líquidos Esto es la que Hostia que buena Manitas Tienes tanta habilidad Reparando cosas Que hay una probabilidad Del 10% De que no gustes Joder Y crear piezas de nivel 4 Y esto será La jaula reforzada Si Tendrá La máxima protección Voy a poner esta Todas son buenas ¿Eh? ¿Y a la última? Ah claro Mecánicos de nivel 5 Consumo más eficiente Vale Y este Vale Las luces Vale Perfecto Y aquí va a jugar en pesadilla Que van a jugar ellos Si quieren Bastante pesadilla Me parece así Chaval Y estoy jugando En modo historia Gente No lo perdáis Así de giñaos soy Los coléricos Estos Es que Que no tío Que no Que no Que no Que los tengo atracantadísimos Tío Y los nuevos Estos Digo los nuevos Porque Esos no están En el juego base Los verdes Esos que tiran veneno Pues ya lo veis Me ha dado dos veces Y me ha matado Que pasada Estando en el agua Que crack Que crack Aquello es ganso La fábrica aquella No se que pollas es Aquello será alguna misión Es curioso Porque luego Zombies de los normales No hay Ahí sí Ya los estoy escuchando Por hablar Si es que Si es que Si es que Vamos Me salgo Es que me salgo Pero no No Pero aquí no hay Va a acelerería Ya Venga Venga Tía esto Hay una aquí Que me va a ver Por supuestísimo La de puta La de puta Alá A ver Voy a dejar una escopeta porque yo llevo tres, tío Esta, esta y esta ¿A dónde voy con tres escopetas? Vamos a dejar alguna Me quedo con la semi-automática A ver Esta la dejo Esta la dejo 12 granadas nos ha dado el cofre ese Este lo voy a dejar también Esto también lo voy a dejar, es que si no tenemos que hacer sitio, si no Vale, pico Esta también lo voy a dejar Y nada va, ya está Eh, el coche Aquí Vámonos Hostia, lo tengo que reparar otra vez, tío No me han dado nada, ¿no? Nada Nivel 6 5 Mira, puedo fabricar esta que es mejor, tío Nivel 6, eh ¿Qué me pide? Uf, material sintético 6 de 4 Sí, 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 sí Vamos a hacerla, tío Ahí está Y esta, no Esta nada Vale, perfecto Lo que estaría bien es utilizar las minas Que no las utilizo nunca Y al igual los hijos de puta Estos que me persiguen siempre No, se las comen Quita, quita, bicho Quita, bicho Ya me ha dado Mira, mira, mira Ahí hay un boss, tío Hostia Aquí hay un boss o algo A ver Eh, espera que he quitado la escopeta Ah, pues la escopeta Y aquí tengo esto, sí A ver Vamos a saludarle ¡Hala! ¿Puedes salir? No, no Hostia Dios Le iba a preguntarle ahora Me ha dicho Sí, sí No, no ¿Cómo me dan de ahí, tío? ¿En serio? No, tío, no puede ser, ¿cómo me ha dado, tío? ¿Dónde va? ¡Hala! Acá, escala Cansinos, tío, que son Hostia, la cara de la puta Dios, qué cansinos No me van a dejar ni abrir esto, tío Ya verás Vamos Ahí Bien Ya lo tengo detrás, tío ¿En serio, tío? Me han dado esto Hostia Ya podía haber algún diseño o algo, ¿no? Por aquí, tío Ya que lo hemos matado Sé Lo que sea Lo que sea ¡Suscríbete! Fue lo que había aquí de explosivos, tío. Para tirarle. Pero con este tío, subir arriba... Bueno, aquí aún. No, no te creas. Es muy mala idea. Porque te tira los pedrucos y te da, ¿eh? Pero bueno, se puede hacer, supongo, también. Nah, que de eso mala. Hostia, podría haber dado un diseño, tío. Que al igual lo hay y no lo veo, ¿eh? Vámonos. Un momento, gente. Sospechada. Fuera. A ver, aquí vamos a echar una ajeada. Opa, está peñado, ¿eh, no? No, sube. ¡Joder, puta! Pero cógete, ¿eh? Poder subir, sí, 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 sube, sí. Hombre, te echaba de pena. Cuidao, cuidao, cuidao. Ven, salta, salta, salta. No. Este es el ataque que os decía antes. Muy bien. Amén. Un maldito. è sorpresa. ly. Un maldito. Un maldito. Un maldito. Vamos. Un maldito. Ah ACT. Un maldito. ¡Ah! ¡Baja! ¡Tira! No sé qué le pasa a la marcha atrás, tío, cuando le voy. No, no, esto no pita, eh. ¡Hostia puta! ¡Dios bendito! Me carga lo que sea, tío. ¡Hostia puta! Vamos a dejarla aquí, vamos a pillar todo lo que hemos repeñado aquí. ¡Vamos! 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 Hostia, a pensar que habría más, eh, tío. Otra vez, tío. Están aquí. Yo creo que ni siquiera los... Bueno, pues se ha venido aquí el primo de Sumosol. ... 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 más de dos manos esto pero no hace mucho daño tío de momento de armas muy bien ya como ha abierto la puerta tío que le ha pasado se ha puesto nervioso o algo como yo alabonos bueno la gente creo que lo voy a dejar aquí y nada a ver a qué le damos mañana ya veremos si seguiremos dándole a the following supongo que sí aunque bueno sigo teniendo el dismantle que le voy dando y bueno otros juegos también todo lo que he estado jugando estos últimos días y nada gente supongo que me dará tiempo terminarlo creo que ponía el porcentaje de aquí no hostia dónde lo ponía ponía cuánto llevábamos de historia a ver si aquí un 84% nos queda poquito nos queda poquito para llegar al final así que supongo que nos dará tiempo de acuerdo porque hasta el viernes no podemos catar esa segunda parte el jueves por la madrugada pero no yo no haré directo sale a la una de la madrugada tengo entendido de la madrugada del jueves al viernes a la una no me voy a poner a hacer directo ya lo dejaremos para el viernes y ya está igual hago pues para probarlo y tal un gameplay sin comentar a ver si me lo sube a 4k y el disco duro me lo respeta no me hace el tonto que últimamente ya sabéis que no me funciona muy bien y nada gente espero que os haya gustado darle un buen like nos vemos o nos escuchamos mañana cuidáis mucho sed buenos chao chao y